¿Qué es la aplicación de drones en el agro? Bueno, gracias por estar aquí. El título de mi presentación es Aplicación de drones en el agro. Esto va a ser una presentación general de algunos de los aspectos básicos y conceptuales de esta tecnología. Después les voy a mostrar alguna que otra experiencia que estamos desarrollando. Y bueno, las puntualizaciones y los aspectos específicos, algunos los podré mostrar, pero supongo que la mayoría surgirán del debate que vamos a hacer a posteriori. Básicamente, este es un poco el plan de la presentación. Vamos a ir recorriéndolo, intentando cumplir con los tiempos. Bien, como para empezar, bueno, estamos todos aquí. Aprecid es una institución señera en todo lo que tiene que ver con la innovación en el ámbito agropecuario, ¿no es cierto? Un poco lo que nosotros hemos estado viendo es que, de alguna manera, todos conocemos que hubo un momento, hace algunos años atrás, en donde el impulso principal de la innovación en el sector pasaba por los aspectos biotecnológicos, principalmente. Obviamente, esto no es que se detiene, no es que se desarrolló y se detuvo, sino que obviamente es un proceso continuo que, hoy por hoy, desde ya que sigue estando vigente. Pero hoy, ahora, en el presente, un poco lo que se está verificando desde hace unos 4 o 5 años, es que la tecnología de información y comunicación, término bastante amplio, que incluye un montón de elementos tecnológicos, entre ellos las redes sociales, etcétera, 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 está también entrando con fuerza en el sector. Y uno de esos aspectos tiene que ver con el censuramiento remoto, que nos permite acceder a información del sistema de producción de una manera distinta a la que excedíamos antes, o, bueno, con situaciones marcadamente novedosas en otros aspectos. Y, bueno, lo que viene, a lo mejor, será integrado con las dos anteriores, a lo mejor los aspectos vinculados con la robótica, en donde, bueno, ya hay alguna experiencia y algunas concreciones, digamos, del ámbito científico y tecnológico, y también de algunos proyectos comerciales. Pero, bueno, lo mío básicamente pasa por lo que es el empleo de dron en agricultura, que no deja de ser un caso de censuramiento remoto, o también conocido como teledetección o percepción remota. O sea, ¿en qué consiste? Básicamente en captar información del territorio, de la corteza terrestre, mediante sensores que están ubicados a distancia del objeto de interés. Entonces, bueno, siempre me gusta mostrar, en las diapositivas iniciales, esta foto que fue la primera foto que se logró, foto real en formato papel, que se logra, digamos, del planeta, con el Apolo 17 en el eje exacto entre el Sol y el propio planeta, con lo cual logra determinar el disco perfecto. Fíjense que esto sucede en el año 1972, o sea que la precisión para poder captar esta foto, o sea, ubicar la nave espacial en el eje entre los dos astros, sucedió algunos años después de que el propio hombre llegue a la Luna. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un aspecto central en todo este paquete tecnológico bastante amplio, que tiene que ver con el posicionamiento. Entonces, bueno, el empleo de drones no está desvinculado para nada de lo que son las geotecnologías. Acá está el concepto de geotecnología, que básicamente es el conjunto de herramientas, métodos, técnicas, y procedimientos que intentan gestionar la información geográfica, la información, digamos, con ubicación geográfica precisa, obviamente en formato digital. Se basa en tres pilares. Primero y principal, digamos, lo que es los sistemas globales de navegación por satélite. GPS, pero es el sistema americano. Hay otro operativo y hay un tercero que ya está entrando en operación dentro de relativamente poco tiempo. O sea que todo lo que es el posicionamiento de máquinas y también, obviamente, de instancias de manejo agronómico en el territorio de manera precisa, es algo que está pluripresente hoy por hoy, pero es un poco lo que sirvió de puntapié inicial a lo que son las geotecnologías y las TICs aplicadas al agro. Lo otro, bueno, son instancias de descensuramiento remoto, que ya vamos a ver, pueden ser a partir de plataformas satelitales, o también puede ser a partir de plataformas aerotransportadas, e incluso terrestres también. Y básicamente, si se quiere el número 10 de la tríada, el armador, el que reparte el juego, son los sistemas de información geográfica, que son los que nos permiten justamente hacer la gestión directa de todas esas capas de información que vamos generando y que nos permiten tomar decisiones. Básicamente, entonces, las geotecnologías nos permiten realizar abordajes multiescalares e integrales. Los aspectos productivos, digamos, tanto los aspectos ambientales como los aspectos agroproductivos, sí o sí dependen de alguna manera de la integración de lo que es el soporte natural con toda la información que ese soporte natural tiene, digamos, y hay que relevar y hay que reconocer, más, digamos, los aspectos tecnológicos directos de cómo operar en esa variabilidad, y también hasta aspectos sociales, económicos, institucionales, etc. Fíjense, desde apreciaciones, digamos, de escala muy general, pasando por, por así decirlo, una visualización a nivel zonal o distrital, si se quiere, hasta especificaciones a nivel intralote con mayor precisión. O sea, esa es la idea de la multiescala. ¿Cómo se vincula esto en lo que es la agricultura de precisión? Porque básicamente, si nos interesa ser muy preciso en la detección de variables al interno de los sistemas de producción, es porque de alguna manera estamos decididos a operar con esa variabilidad, o sea, queremos hacer algo con esa variabilidad. Entonces, bueno, obviamente hay una relación muy íntima entre esto que se conoce como ciclo de la agricultura de precisión y la geotecnología. O sea, la geotecnología interviene, de hecho, en un montón de estos eslabones y, bueno, no es del todo fácil separarlo, ¿no? Por ejemplo, de esta visualización, ¿qué implica? Que el relevamiento de la variabilidad en este modelo, en este ejemplo, en este concepto, se comienza a conocer a partir de un monitor de rendimiento, a partir del cual, agronómicamente, mediante muestreo, por ejemplo, se determina cuáles son las causas de esa variabilidad que observó el monitor. A partir de esa información, se toma una decisión y con esa decisión se actúa sobre esa variabilidad, modificando densidad, cambiando dosis de fertilizante, etcétera, etcétera, ¿no? Y se vuelve a evaluar lo actuado a partir del nuevo ciclo. Los elementos de censuramiento remoto, aerotransportado en este caso, también los satelitales, intervienen en varias, en varios lugares, ¿no? De la parte de detección de la variabilidad y de la determinación de las causas de esa variabilidad, y hoy por hoy también, además de esto, también por ahí en la parte de actuación, a partir de las aeronaves, los drones, que se están viendo cada vez más, que son capaces, por ejemplo, de hacer aplicaciones de agroquímicos de manera precisa, de manera dirigida. O sea que hay una amplia, hay una íntima vinculación entre la agricultura de precisión tradicional y la geotecnología, y sobre todo el censuramiento remoto a partir de aeronaves aerotransportadas. Bueno, un poco, por así decirlo, una enumeración de los componentes geotecnológicos que rodean a todo esto, y cuáles son una enumeración no exhaustiva de algunas aplicaciones que se pueden establecer. Bien, el segundo punto, antecedentes históricos. Bueno, muy rápidamente, esta tecnología suele, como toda tecnología de punta, lamentablemente para la condición humana tiene un arranque, una motivación militar o bélica, que, bueno, después se desarrolla en aplicaciones civiles, entonces, bueno, del reconocimiento aerofotográfico con finalidad de militares, surgió ni más ni menos que la fotografía tradicional, digamos, con la cual se originaron la cartografía de suelo de Argentina, entre otras cosas. Y, por ejemplo, de los drones en sí mismo, es interesante saber que el concepto de drone no es para nada nuevo, tiene bastante antigüedad. Por ejemplo, para la Primera Guerra Mundial, este artefacto se considera tanto el primer drone como el primer misil balístico, o sea, es simplemente un torpedo naval con alas que se intentaba llevar, digamos, de manera no tripulada hacia un blanco, ¿no? Pero más allá de esto, que fue bastante, que tiene un contexto bastante anecdótico, si se quiere, porque nunca funcionó en la realidad táctica, sí es interesante saber que en la década del 30 había aviones radiocomandados que se usaban como blancos aéreos, obviamente no eran tripulados, eran radiocomandados, y se utilizaban como blancos aéreos para que los pilotos humanos ensayen la puntería. De esta situación aparece acá sí el primer drone, porque, digamos, siempre se le pone, se le suele poner como apodo a distintos elementos tecnológicos nombre de animales o de bichos, ¿no? Entonces, en este caso, este proveedor de la defensa le pone drone, que quiere decir zángano. Ese es el origen un poco de la palabra. En el presente, bien, ¿qué diferencia hay? Hay varios términos, ¿no? Por ahí vemos el término drone, drones, o Airpass, y después, todos estos, WAS, WAV, etcétera. Y las castellanizaciones, vehículo no tripulado, BANT, BAS, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la, cuál es una, una diferencia? Básicamente, el término Airpass, Sistema Aéreo Pilotado Remotamente, hace referencia a que el artefacto que está volando no es autónomo. Está en contacto, remotamente, pero en contacto, al fin, con un piloto humano que, entre otras cosas, se hace cargo de las consecuencias de la operación de esa aeronave, ¿no? Es un aspecto importante. O sea, si bien se toman como sinónimos, la reglamentación restringe bastante la operación de vehículos absolutamente automáticos. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado por ahí, a lo mejor, que hay intentos, hay algunas notas periodísticas que hablan de que algunas empresas de envío de encomienda, de delivery, podrían estar usando drone. Bueno, eso está impedido todavía legalmente porque implica una operación absolutamente automática y todavía no está permitido. Se está avanzando pero todavía no está establecido porque hay que ponerlo en armonía con el resto, digamos, de la circulación de la aeronavegación. Entonces, en resumen, justamente, el concepto hace al piloteo de esta aeronave y estos son casos de más automáticos. bien, vamos a pasarlo rápido, algunas cuestiones vinculadas a la cuestión legal, hay que tener una licencia, hay que inscribir en la aeronave y hay que ponerla, digamos, en el contexto legal correspondiente. ¿Por qué? Porque, bueno, así lo marca la reglamentación que nos está indicando que hay tres categorías. se dividen en cuanto al peso certificado del despegue. Fíjense, todo lo que son drones agrícolas que es nuestro cuarto punto en la presentación, están dentro de la primer categoría. Ahora, hay un proyecto de la ANAC que lo pasé en la diapo en la dos diapos atrás que estaría agregando una categoría una primer categoría anterior a esta para todo lo que son juguete y ese tipo de drones. No cambia demasiado la condición registral y la parte legal que tenemos que hacer, digamos, lo que operamos con drones agrícolas. Ahora después lo aclaro, sí. Bueno, para que se den una idea de las dimensiones, las distintas finalidades y los tamaños. Bien, como esquema, digamos, general de clasificación, a pesar de que no sean comunes, hay todos estos casos que figuran en esta tabla, existen en la realidad operativa, obviamente, con muchísima menor difusión en algunos, pero se usan para distintas aplicaciones, por ejemplo, el empleo de globos agrostáticos para lo que es fenotipado en campos de mejoramiento vegetal, se desemplean, algunos trabajos con barrilete, con cámaras para lo que es estudio de fauna, esto ya es más, tenía una finalidad más directa vinculada al agro porque es de la empresa Tetracam, una de las primeras empresas que empezó a, hace varios años, empezó a fabricar cámaras enfocadas directamente al relevamiento agrario, bueno, también intentaron con este ultraliviano, en Asia es bastante, se usa bastante este tipo de helicóptero con motor de explosión, monocóptero o helicóptero para fumigación, es de la empresa Yamaha, o sea que tiene, tiene soporte, estos también, estos ahora, ahora en el presente están cada vez más, uno los encuentra con mayor frecuencia, son de propulsión eléctrica, cumplen básicamente con la misma finalidad, con menor agromejor autonomía, sirven para lo mismo, y aquí empezamos con los casos de los multicópteros, pueden ser octa o hexacóptero, o los más conocidos por nosotros, tipo cuadricóptero, por otro lado están los drones de ala fija, pueden ser tipo avión, en donde tipo avión que sería, y bueno, se diferencia una estructura que sería el fuselaje y las alas, y el otro tipo son las alas volantes, en donde no hay una clara diferencia entre el ala y el cuerpo del fuselaje en sí, un drone agrícola del mercado, que bueno, está muy presente en el mercado, es este, el IBI SQ, que bueno, para que tengamos una idea, tiene, pesa un kilo cien, con la carga útil, o sea, con la cámara y con la batería colocada, y tiene un metro cinco aproximadamente de envergadura al ar, o sea, esas son las dimensiones de este tipo de aeronaves. Bien, otro aspecto para resaltar, cuando uno trabaja, los que trabajamos con teledetección de hace varios años, que ya tenemos algunos años y empezamos hace algunos años atrás, no existía esto, teníamos a disposición imágenes satélite que en su momento nos las enviaban por correo en un CD-ROM, después empezamos a bajar por internet, por FTP, ahora ni hablar, no hay más obviamente ningún tipo de envío de nada físico, pero básicamente a lo que voy es lo siguiente, cuando uno pide una imagen satelital o quiere hacer un estudio, llega a nuestras manos un archivo que es, si se quiere, unitario, ¿qué significa eso? Y yo abro el archivo de la imagen y tengo toda la información del lugar, de la fecha que pedí con el objetivo que tenía, toda junta. Entonces, bueno, fíjense, esto es un caso del lanzadocho que tiene 30 metros de resolución, lo mismo el Sentinel, lanzado y Sentinel, sobre todo Sentinel, alguno de ustedes conocerá que se utiliza para alimentar plataformas, digamos, que proveen índices de manera semicontinua, etc. Este es el Spot que tiene 5 metros y, bueno, otros satélites que cumplen con la misma condición de mayor resolución espacial, o sea, menor tamaño de píxel. ¿Qué diferencia tiene con un drone? Que nosotros con el drone, si queremos volar un lote, con un objetivo, digamos, determinado, no tenemos una imagen unitaria de ese espacio. Lo primero que tenemos es una colección de fotos que van cubriendo ese espacio, pero no las tenemos todas juntas. O sea, ¿qué? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos fotogramas digitales individuales que después, a partir de un paso técnico que se realiza en un software, es donde aparece, se construye, mejor dicho, esto que se conoce como foto mosaico. Ahí recién tenemos la visualización de nuestro lote. O sea, no es que el drone sube a determinada altura y capta una foto, sino que cubre el lote sacando varias fotos y después las empalma armando un mosaico. ¿Cómo hace eso? Bueno, básicamente el drone tiene como característica dos elementos clave. Uno es un GPS, un sistema de navegación que lo posiciona a él, no solamente a él, sino a cada foto que va sacando, junto con una unidad inercial de navegación que registra en la foto no solamente la coordenada que es lo que le provee el GPS, sino también registra los tres ángulos en los que puede moverse una aeronave, que es el cabeceo, el rolido y el alabeo. Esos tres ángulos, o sea que serían cinco datos, seis datos, la titula, longitud y altura, y los tres ángulos se registran en cada foto. ¿Para qué? Fíjense, nosotros tenemos este lote, ¿no? Inicialmente, ese lote fue cubierto por esa cantidad de fotogramas individuales. Justamente para que el software pueda ubicar cada fotograma en el lugar donde más o menos le corresponde estar y abreviar tiempo y hacer el mosaico más rápido, es que necesita esos datos de navegación, los seis datos. Y acá ustedes verán que hay estos circulitos, estas bochitas, hay de color verde y de color azul. Es la posición inicial y la posición que está luego corregida por el propio software. Fíjense, acá hay un acercamiento, estas son cada una de las fotos individuales que entre todas cubren el espacio que uno quiere relevar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, básicamente a partir de que el software rápidamente encuentra puntos homólogos en fotos contiguas tiene que haber un un salapamiento importante longitudinamente que es del orden 80% y también, digamos, en laterales un 60% para que se pueda llegar desde esas fotos individuales al mosaico. Es una característica de la tecnología. Mientras que en lo satelital uno tiene la imagen completa de una, por así decirlo. Bien, sensores, o sea, cuáles serían los tipos de cámaras que podemos encontrarnos montados en drones que nos permitirían abarcar tales o cuales aplicaciones. Bueno, básicamente acá está la definición de sensoreamiento remoto, pero lo que me interesa es visualizar estos tres modelos de obtención de datos. Fíjense, el primero, el que está a la izquierda, es el modelo tradicional en donde la fuente de energía ilumina el objeto de interés y el sensor capta el reflejo de esa energía de lo que le llega hasta él. El segundo sería donde, cuando el objeto da su defuente de energía, el caso típico de relevamiento del calor, o sea, los cuerpos y registra la información que retorna hacia él. Entonces, bueno, aplicado, bueno, este es el tipo obviamente más común, más habitual. Vamos a mostrar casos de los otros dos. Para drones, el sistema, digamos, activo que se está comenzando a ver es esto que se conoce como LIDAR. Básicamente es un pulso láser que se proyecta sobre el área de interés y los elementos del territorio retornan esos pulsos láser y se registra la posición de la nube de puntos resultante. Este sería el tipo de información, o sea, ya la información que uno obtiene del espacio que está relevando no es un plano una imagen o no es algo plano. Ya se, hay que pensarlo como en una nube de puntos y los análisis no son clasificaciones planas del espacio sino que ya son directamente, netamente tridimensionales. Esto se usa muchísimo por ejemplo para hacer volumetría en aplicaciones de todo lo que sea silvicultura, por ejemplo. Bueno, el caso del radiante térmico es más intuitivo, la detección digamos del calor en los cuerpos y el caso más habitual, más común, que nos encontramos más habitualmente, es donde, bueno, típicamente el sol es la fuente de energía. La energía del sol obviamente interactúa con la superficie terrestre o con lo que haya en ella. Este es el modelo en donde, fíjense, tenemos una cantidad de energía con la cual se ilumina el objeto y el objeto refleja, devuelve, rebota, si se quiere, hacia el espacio parte de esa energía, parte la absorbe, por ejemplo, en el caso de las plantas para desarrollar el proceso fotosintético. Y otra proporción la refleja hacia el entorno. Si nosotros, de alguna manera, medimos la cantidad de energía reflejada por un objeto X, cualquiera, respecto de la longitud de onda, tenemos esto que se conoce como curva de respuesta espectral. ¿Qué es esto? Yo ilumino alguno de estos elementos con luz blanca, con luz solar y clásicamente, es un ensayo de laboratorio, el objeto refleja con este patrón. O sea, fíjense, esta primera parte es la parte visible del espectro en donde la vegetación verde, fíjense que tiene un pico de reflexión en el verde, motivo por el cual el ojo humano normal a la vegetación que está vigorosa en el activo crecimiento, la percibe como de color verde. Pero hay otra, hay otras magnitudes de reflexión en otras partes del espectro. Otro ejemplo. Entonces, bien, esta información, conocer esto, es lo que nos permite hacer, por ejemplo, una prescripción de fertilización variable a partir del vuelo de un drone y de la interpretación de la información. Después vamos a ver cómo. Fíjense entonces, volviendo al tema de sensores, nosotros tenemos ¿qué tipo de cámara? Bueno, la cámara RGB convencional, cámara, si se quiere, digital a color, que genera un fotograma a color, igual que la cámara de cualquier celular de los que tenemos aquí. Esto aporta un tipo de información, ya vamos a ver algún que otro ejemplo. El modelo más interesante son las cámaras multiespectrales. ¿Qué hacen las cámaras multiespectrales? Básicamente, son capaces de registrar distintos lugares de esa curva de ese conjunto de firmas espectrales, las va muestreando en lugares puntuales, entonces, permite, digamos, conocer esa respuesta espectral en distintas porciones del espectro electromagnético. En vez de generar una sola fotografía, genera una por cada banda espectral que esté relevando. Con ese conjunto, combinándolas, tenemos las composiciones coloridas, típicamente esta es una composición infrarroja, en donde la vegetación se ve en color rojo, pero hay un montón de combinaciones. Y el otro tipo es lo que se conoce como hiperespectral, que es el mismo caso multiespectral, pero con una cantidad de bandas espectrales bastante más grande. Tenemos mejor, copia mejor, digamos, la curva teórica de respuesta espectral. Bien, me voy a apurar porque vengo bastante atrasado. Cualquier sensor remoto se valora o se meritúa a partir de cuatro parámetros. Son estos cuatro que figuran acá, la resolución espacial, la espectral, la radiométrica y la temporal. Entonces, vamos a ir haciendo un paralelismo entre algunos aspectos de la teledetección satelital y de lo propio de los drones para poder, digamos, compararnos. ¿Cierto? A nivel de resolución espacial en satélites vamos de los 30 metros, hay de tamaño de píxel más grande, pero más o menos lo que se utiliza en la agronomía empiezan en los 30 metros y podemos llegar hasta el medio metro de tamaño de píxel. Mientras que los drones sí o sí arrancamos de 15 centímetros a menos, por lo que comentaban por acá, en la altura de vuelo permitida la mayoría de las cámaras generan un píxel de 15 centímetros o menos. Si quisiera un píxel más grande tenemos que volar más alto y tenemos que pedir autorización a la torre de control. Importante esto de la revisita, o sea, cada cuánto pasa el sensor, obviamente en el caso del drone lo vuelo arriba del lote cuando puedo o cuando necesito o cuando quiero. Condiciones climáticas también, o sea, solamente es impedido por la lluvia, pero el drone es bastante inmune a la nubosidad, en cambio en el caso del satélite no, porque si hay una cobertura nubosa no puede captar la imagen directamente, se pierde ese momento y en la multispectralidad son bastante equivalentes. Bueno, resolución espacial es función de la altura, ¿no? En el caso de los drones también, como decía recién, nosotros vamos a ir cambiando la resolución espacial eligiendo nosotros a qué altura queremos volar. Eso con los satélites obviamente no lo podemos hacer, no lo podemos decidir nosotros al menos. ¿Por qué nos puede interesar un píxel cada vez más chico? Y bueno, porque permite copiar mejor la distribución espacial de los objetos. Ejemplo clásico, fíjense, en el caso de una imagen central, el objeto podrían ser los lotes, mientras que con drones los objetos de interés podrían ser las plantas individuales. Obviamente no a lo mejor a la escala de cultivo extensivo, pero a la escala de algún cultivo intensivo, ya el objeto de interés es cada árbol, cada unidad de plantación y no, digamos, el canopeo como estamos acostumbrados en soja, en maíz, en trigo, etc. Si seguimos afinando, fíjense, podemos detectar malezas para hacer una aplicación dirigida en barbecho desdoblada, o sea, no en el mismo momento como si fuera con un selector por fluorescencia tipo WID o WISEecker, con un drone lo podemos hacer en dos pasos, primero volamos, clasificamos, detectamos los plantas y después le damos una mapa de prescripción a la máquina para que haga la aplicación variable. Y bueno, esto es un caso de, lo hicimos en la cátera, es un caso con Agustina que hizo los vuelos de evaluación de densidad, de calidad de siembra de maíz en cuanto a densidad total y distribución. Voy tirando ejemplos para que vayamos viendo dentro de la teoría ejemplos de aplicaciones. La cuestión espectral, algo ya comentamos, básicamente lo que tiene interesante es que las cámaras de los drones incorporan esta banda que se denomina borde rojo que habilita o facilita o mejora todo lo que es el relevamiento del estado de la maquinaria fotosintética de los vegetales, sean durazneros o cualquier tipo, vides o también obviamente cultivos extensivos. Entonces, gracias a esta multispectralidad básicamente lo que la mayoría de nosotros hacemos, hay ejemplos que no, pero digamos el caso más habitual es operar a través de índices espectrales, que no es otra cosa que una operación aritmética entre distintas bandas de espectrales, que nos está indicando el valor que adopta este índice, nos está indicando el estado si se quiere del canopeo de la planta. Entonces, aquí tenemos el bastante conocido NDVI, índice de diferencia normalizada, que se utiliza para un montón de cuestiones, pero fíjense que hay muchos otros que han sido testeados para distintas aplicaciones específicas, o sea, la cantidad de información que podemos tener es bastante importante. Bueno, aplicaciones de distinto tipo, franja de suficiencia, detección de problemas con la aplicación justamente de fertilizante, para, por ejemplo, lo que es fenotipado, es otra escala, fíjense, una escala de mayor detalle, o sea, que sería fenotipado, sería el relevamiento de características vinculadas al fenotipo de comunidades vegetales que están siendo testeadas con fines de mejoramiento, en vez de medirlo in situ, realizar esa medición de manera remota, uno de esos casos a través de drones. Un trabajo que hicimos con Ignacio Schade es evaluar la resistencia de cultivares de soja a dosis incrementales de glufosinato de amonio, y bueno, a partir de un índice, una estadística zonal, rápidamente surgen los datos estadísticos. Bien, la resolución radiométrica son los niveles de grise, en general aquí no hay limitaciones y sí, pero sí hay un tema comparando drones con satélite, hay un tema clave que tiene que ver con la calibración radiométrica, ¿por qué? Porque en realidad el sensor remoto tiene la fuente de energía, el objeto de interés está por aquí y el sensor está aquí arriba, pero entre medio está la atmósfera y la atmósfera interviene bastante y modifica bastante los datos. Aquí es donde, fíjense, hay un montón de fenómenos atmosféricos, de dispersión o de absorción atmosférica que distorsionan los datos. Entonces, si yo estoy eligiendo una dosis de fertilizante en función del dato espectral de un satélite, tengo que ver muy bien cómo fue calibrada esa información satelital. ¿Por qué hablo del satélite? Y porque el satélite es el que sufre más porque se enfrenta a toda la columna atmosférica, ¿no? ¿Qué ventaja tienen los drones en cuanto a esto? Las cámaras espectrales de alto nivel tienen este otro elemento que se denomina sensor de luminosidad incidente, que se coloca siempre hacia arriba, o sea, la cámara, obviamente, intenta sacar los fotogramas hacia abajo y el sensor de luminosidad incidente releva cuánta energía está mandando la fuente, que en este caso, obviamente, es el sol, ¿no? Fíjense, está en esa posición. ¿Qué permite esto? Básicamente, la calibración en términos de reflectividad absoluta, o sea, en todo momento, cada uno de los fotogramas que el drone va captando, son, en realidad, dos capturas. Una la hace la cámara y otra la hace el sensor de luminosidad incidente para corregir y llevar a valor absoluto de reflectividad lo que capta en la imagen. Esto, a la larga, ¿en qué termina? Y en una precisión muchísimo mayor de la información que estamos relevando. Esto es para otra marca, o sea, pueden cambiar la configuración, la forma, pero en las cámaras de alto nivel, o sea, que ofrece información de buena calidad, está siempre presente. Se le suma para conocimiento, además, una placa de calibración en tierra para la calibración absoluta del sensor. Por ejemplo, si se empaña o se ensucia el lente, esta placa resuelve esa cuestión porque hay una calibración en tierra previa al vuelo. Previa a cada vuelo, se coloca la cámara, se le sacan tres fotos a esta placa y después el software interpreta eso y calibra, recalibra la información de toda esa misión. O sea, esta parte es a lo mejor lo más interesante. Bueno, les decía entonces la parte de satélite, fíjense, este sería el modelo de todas las distintas instancias de calibración, por eso si uno va a trabajar con satélite lo puede hacer perfectamente, pero tiene que cuidar que la imagen esté calibrada o la tiene que calibrar uno mismo al nivel de calibración por debajo de la atmósfera que implica que fue compensado lo mejor posible el efecto digamos de la atmósfera en la distorsión de esos datos. Fíjense, un ejemplo, la misma imagen con calibración a tope de atmósfera o con calibración por debajo de la atmósfera que implica digamos el despeje de justamente el efecto atmosférico ¿qué pasa? y este proceso se hace a partir de distintos algoritmos no logra limpiar el 100% de la interferencia con lo cual siempre digamos está un par de pasos atrás de la calibración que logra el dron ¿no es cierto? una cuestión para mencionar a los efectos de la transparencia en el ofrecimiento de soluciones al sector muchas veces sucede que a partir de disponer de algún dron con cámara RGB aparece en oferta de servicios bueno armando haciendo índice o volando y viendo alguna situación puede ser depende de uno que esté ofreciendo pero lo que hay que tener cuidado es que una cámara común RGB no tiene una buena respuesta espectral no tiene respuesta espectral pura o sea fíjense esto sería la respuesta espectral normalizada de cada uno de los canales que componen justamente una cámara RGB y fíjense que estas curvas se cruzan se mezclan con lo cual la información que está digamos fotográficamente aparece en los colores más o menos como tiene que ser pero cuando uno utiliza estas tres bandas para hacer índice está haciendo las cosas mal otro ejemplo de otra marca fíjense lo que es lo mismo para una cámara multiespectral o sea cada uno de los canales son absolutamente discretos y bien estructurados se basa en la calidad del filtro nosotros hicimos un ejemplo simple comparamos el índice de verdor y lo contrastamos contra el NDVI multiespectral fíjense el ajuste es muy malo cuando comparamos el NDVI multiespectral contra el índice verdor multiespectral o sea el mismo índice pero de las bandas individuales el ajuste fue muchísimo mejor para este caso para el de un cultivo de trigo ahí puntual y comparando los dos índices el multiespectral y el RGB fíjense no tiene absolutamente nada que ver con lo cual hay que tener cuidado o sea si uno compra o requiere y le ofrecen algún servicio hay que mirar con qué cámara nos van a volar los lotes después bueno hicimos algunas determinaciones lo voy a pasar rápido probamos la respuesta espectral con un espectrómetro continuo digamos manual y fíjense el nivel de ajuste que nos ofrece los datos esto sería el valor digamos del NDVI tomado por el espectrómetro manual que es altamente preciso y este es el valor del drone o sea fíjense el ajuste es muy bueno y después también a efecto de comparación estuvimos testeando justamente imágenes del drone y VSQ contra estos otros tres estas otras tres imágenes satelitales el último son nanosatélites que están siendo incorporados digamos a distintas plataformas y bueno les muestro los resultados que encontramos nosotros el Landsat bueno en el área que estábamos tratando nos quedaron pocos puntos pero la diferencia digamos entre el análisis Blahn-Allmann dio que estaba relativamente próximo digamos la media del cero el Sentinel se comportó mejor todavía esto es como para evaluar si se quiere la calibración radiométrica en el satélite el Sentinel se comportó mejor aquí hay menos diferencia y el nanosatélite se comportó fue el que peor se comportó de los tres o sea se gana lo mejor en revisita se pierde en calidad radiométrica respecto del drone bueno y finalmente otro tema vinculado a disponibilidad temporal comentamos ahí en la tabla esa comparativa que el satélite está impedido cuando hay cobertura nubosa y el drone no ¿por qué? bueno básicamente fíjense que se arranca la animación bueno esta es una animación que se movía intenta mostrar que en la zona que nos toca a nosotros la frecuencia de días nublado es bastante alta con lo cual nosotros nos pueden estar ofreciendo un servicio de teledetección con nanosatélite que supuestamente tiene una revisita cada dos días pero bueno la revisita real después se va a cuatro o a cinco días ¿por qué? y bueno porque probabilísticamente se enfrenta a una condición de nubosidad que bueno no se ve muy bien este color que no se ve indica que en esta zona la probabilidad de nublado es mayor al 50% varía en invierno o en verano pero es mayor al 50% fíjense hay diferencia en cuanto a si varía estacionalmente en esta parte acá cerca del río hay un poquito más de nubosidad o sea es un tema en donde con el uso de drones esto no lo sufrimos porque gracias al sensor de luminosidad de incidente puede calibrar o sea uno puede volar en un día pleno sol o en un día totalmente nublado y el índice que uno obtiene es exactamente igual porque se autocalibra con el sensor de luminosidad incidente fíjense este tipo de nubosidad o este tipo de nubosidad no hay diferencia bueno y esto fíjense esto para el aeropuerto Rosario como se lo ve desde el punto de vista climático fíjense que justamente la condición de despejado como varía pero que sucede esto es para nosotros decir si el día está lindo o está feo desde el punto de vista de la interferencia en la radiometría de unión que se le tal un poco todo lo que está de esta línea roja hacia arriba hay problema y hay distorsión en los valores y hay que tener cuidado o directamente no podemos sacar la imagen esto con los drones de esta característica no tenemos problema fíjense cuál sería el único el único caso en donde no es del todo posible operar con drones respecto a la nubosidad cuando tenemos nubosidad baja ¿por qué? y porque la geometría de observación provoca este efecto o sea la nube proyecta una sombra sobre el área relevada pero no sobre el sensor de luminosidad incidente acá si hay una distorsión y no puede ser detectada por el modelo geométrico de captura de la imagen ¿cómo se ve esto? bueno planificando la misión simplemente a modo de ejemplo fíjense en en el en el WinGuru aparece el dato de nubosidad media alta, media y baja en este bueno obviamente precipitación no se puede desde ya pero hay que verificar que esta condición esté en cero o esté en lo menor posible y bueno desde el punto de vista del viento cualquier dron opera por debajo de con cuestiones de seguridad más o menos garantizada opera por debajo de los 10 metros por segundo bueno muchas gracias bueno gracias estamos medio jugados con el tiempo pero si alguno tiene alguna pregunta no le doy el micrófono mi nombre es Lisanne Lobril yo estoy interesado en el tema de los satélites versus drones y cuando vos mencionas satélites podría ser específico a qué nanosatélites digo esto porque Satelogic es una empresa argentina que está con una constelación de los satélites con promesa que en dos años te mide permanentemente en tiempo real todo y por todo tenés Frontech que es INVAP que tiene un satélite tradicional entonces como argentino me interesa saber cómo ves Frontech versus Satelogic y por qué y qué me diste fue Satelogic lo que me diste ahí no a ver si lo encuentro no es Planet que es digamos una constelación de los satélites norteamericana si Satelogic promete mejor resolución que Planet si el tema puede ser la cuestión que nosotros nos enfocamos acá es en la calibración de la radiometría ¿por qué? porque acá está es RapidEye PlanScope el tipo de imagen que nosotros testeamos es la cuestión de la calibración radiométrica o sea cómo se calibra radiométricamente un satélite a partir de ecuaciones de alto nivel por así decirlo que combina bandas espectrales de la propia cámara ¿qué problema pueden tener los nanosatélites? que como los nanosatélites no tienen bandas en el infrarrojo medio esto es medio técnico pero lo comento como la mayoría de los algoritmos de corrección atmosférica requiere de empleo de bandas en el infrarrojo medio en la misma cámara como la mayoría de los nanosatélites no tiene cámaras dotadas con bandas en el infrarrojo medio ahí puede ser la razón por la cual los algoritmos de limpieza atmosférica no son del todo eficaces pero es una cuestión de desarrollo esto fue lo que probamos nosotros digamos el día que volamos con el C de datos que teníamos a efecto de la comparación probablemente este día nosotros registramos todo pero era un día que estaba soleado pero había mucho geys había mucha bruma a lo mejor un día un poco más despejado con la atmósfera un poco más diáfana estos resultados son más parecidos o sea a qué voy qué quería resaltar yo que no hay que no cualquier imagen satelital sirve para lo mismo porque después uno tiene algoritmos de por ejemplo de prescripción de fertilizante que se basa en un autospectral si ese autospectral no es preciso la prescripción de la cantidad de kilonitrógeno no es precisa a eso iba pero digo no estoy diciendo que no lo puedan lograr a lo mejor ya lo lograron o lo van a lograr mi pregunta si yo quiero usar esto lo que me importa no es la tecnología y la ciencia sino cuánto mejora mi resultado neto operativo después de usar esto es decir cuánto mejora mi productividad en plata en dinero según que use una u otra porque supongo que usar drones implica más una cantidad de dinero adicional a invertir que un satélite depende puede ser depende del modelo digamos del modelo de gestión en general por ejemplo pero en cuanto aumenta mi productividad y el ejemplo que está dando vuelta a nivel mundial son provienen de cooperativas de productores por ejemplo de Francia de Canadá en donde según ellos digamos el incremento de productividad a partir del ajuste de ciertos parámetros agronómicos con información de censuramiento remoto a partir de drones le ha incrementado un 10% en dólares una moneda que fuera y el satélite está medido y el satélite bueno desconozco conozco el caso de los drones pero imagino que la variación puede ser el costo de una tecnología respecto de la otra eso va gracias pero ahí a lo mejor hay que ver digamos por eso hay que ver el esquema operativo el drone digamos uno contrata el servicio es por hectárea o si uno lo adquiere lo amortiza en el volumen de trabajo que tenga hay que ver el esquema comercial de la parte satelital habría que verlo que tal buenas tardes la pregunta mía responde a los drones si los compras es de uso libre o lo tenés que registrar porque tengo entendido si lo utilizás en algún lugar poblado así hasta te lo pueden decomisar si no lo tenés en una página registrada si hay que hay que darlo de alta tiene que estar registrado o sea el el organismo de control tiene que conocer que una persona fulano de tal es propietario de tal drone tal tipo tal número de serie etc y ahí te dan libre uso para la zona por lo menos en realidad uno tiene que tener registro como piloto hay que rendir un examen y hay que someterse a un psicofísico la gente de la agencia nacional de aviación civil es la que audita el proceso y toma los exámenes psicofísico uno lo hace en cualquier hospital digamos público y a partir de cumplir esos pasos uno tiene un carnet donde te habilita para volar es conocer digamos la reglamentación básica de navegación aérea lo que importa desde el punto de vista operativo es que si uno no supera los 122 metros de altitud no es necesario pedir autorización al controlador aéreo los software por ejemplo de porque yo no lo puedo mostrar por una cuestión de tiempo pero digamos el software que controla la operación del drone es absolutamente automático cancela un cilindro si se quiere imaginario en donde ese dato no está implementado en Argentina pero en otros países del mundo esa cancelación viaja por un por medio electrónico al controlador aéreo y al controlador aéreo se le representa digamos el espacio que está cancelado entre tal hora y tal hora o sea está todo mucho más automatizado porque hay otra también porque hay otra otra densidad de tráfico aéreo nosotros estamos en el hemisferio sur y no tenemos tanto tráfico aéreo digamos que nos atraviese imagínense en Europa está no solamente el tráfico propio sino los vuelos que cruzan por ejemplo cualquier país de Europa acá nosotros digamos estamos bastante bastante alejados y bueno no tenemos ese tema ¿alguna otra pregunta? vamos a hacer la última entonces buenas noches una consulta el sensor de luminosidad incidente ¿se puede reemplazar por algún patrón con un color conocido? que nosotros ya sepamos ese valor de ese patrón lo ponemos en el piso no sé si me explico no te muestro porque ahí si vos ya sabes cuánto tiene ese valor lo comparás y lo claro lo puse acá aquí son dos pasos o sea la calibración absoluta o sea la mejor calidad son las cámaras que tienen el sensor de luminosidad incidente y que también te obligan a hacer un primer registro en este esto es lo que vos decís esto es espectralón blanco o sea esto es blanco puro negro puro y gris 50% puro las primeras tres fotos se sacan sobre esta placa de calibración con el dron como está como está aquí puede ser un ala fijo puede ser un multicóptero esas tres fotos van al 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 directorio en donde después van a ir todas las otras fotos que vos saques ahora esto es una calibración si se quiere es como si fuera matemáticamente una constante ¿qué hace el sensor de luminosidad incidente? va calibrando momento a momento ¿por qué? porque supongamos tenés que volar 200 hectáreas depende como lo vueles 200 hectáreas a lo mejor lo volás en una hora y cuarto en una hora y cuarto el sol se movió y la cantidad de energía que llega cambió ese cambio lo registra el sensor de luminosidad incidente y si hay nube y sol justamente ese 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 switcheo entre una condición y otra también lo registra el sensor de luminosidad incidente siempre y cuando no tengas lo que yo mostré de nubes bajas que la geometría no te esté no te esté permitiendo digamos la clave que el sensor de luminosidad incidente vea lo mismo vea el mismo sol que el área que vos le estás sacando el fotograma individual perfecto muchas gracias bueno damos por terminada el taller muchas gracias muchas gracias